Cámara de la Cetemprana, en la zona de Coyote Cámara de la Cetemprana, en la zona de Coyote Estaban los guajolotes, andan las piezas y solotas Estaban igual que los botes, al ser el fin de Coyote Al ser el fin de Coyote, al ser el fin de Coyote ¿Se sabe en el solo? Chicas, soy yo y la coche ¡La muñecita! Tienen que zapatearle, chicas, ustedes a la izquierda Ahí hasta la derecha ¡La que está se vaqueando bonito, maestro! ¡Ella! ¡El señor se hace vaquear! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La vuelta! ¡Aquí tenemos! ¡Vamos a hacer este ánimo! ¡Vamos a hacer este ánimo! ¡Esas manos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer este ánimo! ¡Vamos a hacer este ánimo! ¡Y dejo a sus compañeros! ¡El grito! ¡El grito! Se casó el buitio en un coche. ¿Y qué? Zapateándole. Con una raca famosa, la boda celebraba allá por la rumorosa. La boda celebraba allá por la rumorosa. Eso. Era eso. Me falta una maestra más. Sola. Despacito. Sola. 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 El vestirito. Como no los invitaron, ellos estaban muy buenos. Como no los invitaron, ellos estaban muy buenos. Las mamas no se escuchan de sus palmas. Como no recomenos, arriba no la pedrona. Me falta una maestra más. Esta maestra es la maestra muy hontas. Ya la vi. Solita. Despacito. Se casó el buitio en un coche. La que no quería bailar. ¿Ya vieron? Despacito. Despacito, ¿eh? Por una raca famosa, la boda celebraba allá por la rumorosa. La boda celebraba allá por la rumorosa. Esas mamas. Eh, 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 eso. Una vuelta. Como si tuviera vestirito. Eso. Aquí entraremos. Aquí vamos a traer ahorita. El aplauso para ustedes, por favor.